Oye, Poncho, si tienes un arraigo tan fuerte para las injusticias sociales, ¿algún día te vamos a ver de político? No lo sé. Justo en estos días me lo he preguntado. Me gusta la política. Me encantaría pararme como diputado y inventarles la madre a todos los inútiles que están ahí, y a los corruptos, y burlarme de ellos, y exponer las cosas que han hecho y sacarlas para que la gente lo vea. Pero también siento que me limitaría, porque al final vivimos en un sistema democrático en el que la plataforma electoral, perdón, depende de los partidos políticos. Tendría que estar yo ahí por un partido político, y yo sentiría muy feo que alguien me diga, oye, ya no critiques tanto a este porque ese es tu partido. Que te amarren las manos. ¿Cómo sales a decir los chairos dijeron esto? Si estás en morena, güey, ¿cómo dices eso? ¿Cómo sales a decir los derechairos si estamos en coalición con el PAN, supongamos, no? O sea, eso no me gustaría, pero sí me gustaría la idea de, yo voy a impulsar esta iniciativa hasta que se haga, hasta que se elegisle y que digas, yo logré o yo formé parte de un movimiento en el que todos hicimos que ya no haya espectáculos en los que se tiene que matar y torturar a un toro, supongamos en el tema del taurino, decir, lo impedimos. De lo que siempre me quejé, formé parte de que ya no se vuelve a hacer. Lo logré. Ya me pueden matar mañana, no importa. Logré un cambio en el mundo y en el país. O gracias a esta legislación que estuvimos, jode y jode y jode a esta iniciativa, ya está bien claro que es prohibidísimo que un policía te diga que apagues tu cámara y que no lo, y que lo dejes de grabar. O sea, ya es ilegal. En el momento que el policía te diga, deje de grabar, joven, despedido inmediato para el policía. O sea, hacer cosas desde el papel que digas, cambié el país. Ya hice algo que está beneficiando a un montón de personas. No sé, no se me ocurre. Hay muchísimas causas. Yo siempre pienso en la tabromaquia, porque es algo que desde que tuve la desgracia de presenciar una, dije, esto no puede ser legal. O sea, esto no está bien. O sea, esto es anacrónico. Esto no debería pasar en nuestro siglo. Si alguien me dice, Poncho, tienes tres años como diputado para cambiar algo en el país, diría, no voy a soltar esto, abolición. Abolición, hasta que. Y si me amenazan, digo, güey, aunque me maten, yo me voy muerto. Digo, logré eliminar una cosa que cuando era chavo dije, esto no puede seguir pasando. Y decir, lo logré, habrá valido la pena. Entonces, tal vez no lo sé, pero también como comunicador puedes ejercer mucha presión política. Así es. Como comunicador, me ha ido muy bien, afortunadamente. A la gente le gusta lo que hacemos. Y puedes decir, está muy mal la tauromagia. Y a pesar de que yo no tengo la iniciativa para que se prohíba, voy a comunicar la realidad de la tauromagia para que la gente diga, güey, ya. Y entre todos, el día que un legislador ponga la iniciativa, toda la gente lo apoye. Y el día que alguien ponga un amparo, toda la gente lo condene. Entonces, creo que como comunicadores a veces podemos hacer más política que políticos muy inútiles que solo están ahí para calentar la silla. Así es. Poncho, muchas gracias, carnal, por haber aceptado la invitación. Yo la verdad que soy yo creo que uno más de los que te admiran del trabajo que haces, tu habilidad para comunicar, tu habilidad para crear. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación de que la gente conozca un poco más de tu vida personal, de lo que es el ser humano, que eso es lo que más me interesaba que la gente conociera de ti. Porque de lo demás, pues todo el mundo conoce tu picardía y todo ese rollo que haces, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Hombre. Muchas gracias. Yo de verdad, te digo sinceramente, tienes un amigo en mí. Te considero mi amigo. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Y pues muchas gracias. No, a ustedes, a ti, a toda la producción que está ahí, a toda la gente que nos está viendo. Este, ese es un iPhone, eh, güey. O sea, muy de izquierda, güey. Sí, y ese también. Güey. Ese también. O sea, muy de izquierda, güey, pero tres calcetines, güey. O sea, ¿dónde está la austeridad, güey? O sea, ya me voy, son unos incongruentes, güey. O sea, chairo, güey. Chairo es al fin y al cabo, güey. Adiós, güey. Adiós. Ponche Gutiérrez. Adiós.